Bueno, estamos llegando al final de esta programación que ha sido muy grato estar con nuestro distinguido Luis Alfredo Cabrera Albornoz y se han dejado unos conocimientos muy importantes y significativos para nuestra comunidad a nivel local, nacional e internacional. Hoy nos convoca entonces los métodos alternativos de resolución de conflictos en la empresa. Así que esta sería la última entrega. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que van a escuchar esta temática y nuestro invitado especial tiene los micrófonos. Adelante. Muy buenos días para todos. En el día de hoy, pues siguiendo con nuestro ciclo de conferencias, capacitaciones y charlas dentro de la Fundación Social Perea, agradeciendo nuevamente a su fundador Henry. Vamos a hacer una conferencia que está encaminada hacia los métodos alternativos de resolución de conflictos en la empresa. Este es un tema muy importante y quería pues llevarlo a cabo el día de hoy ya para cerrar, como dijo Henry, el ciclo de conferencias que estamos programando pues como parte de la maestría en mediación y gestión del conflicto que estoy realizando en la Universidad Internacional de Valencia. Como lo dijo Henry, pues mi nombre es Luis Alfredo Cabrera Albornoz. Soy estudiante de la maestría mediación y gestión del conflicto. Ahí pueden ver ustedes mi correo electrónico, pueden ver mi celular. Por si alguien tiene pues alguna pregunta que hacer o que realizar, pues estaré presto a contestarla. Me gustaría pues que interactuáramos dentro de todo lo que tiene que ver con esta parte del conflicto y la gestión de conflictos. Para esta conferencia del día de hoy, sí, voy a iniciar con algunos conceptos generales de lo que tiene que ver con la empresa, de lo que tiene que ver con la resolución de conflictos, para terminar pues en unas en unas preguntas pues que debemos de tener en cuenta precisamente cuando estemos en un conflicto a nivel empresarial. Sí, estos conflictos como lo hemos venido tratando, pues estos conflictos también pues tienen bastante incidencia, ¿no? En las actividades que hace la empresa en su día a día, ¿no? Porque se presentan conflictos de índole laboral, se presentan conflictos de índole personal, se presentan conflictos de índole con la competencia. Pues y esto es una forma de que las empresas tienen que mirar para resolver esos diferentes conflictos, ¿no? Entonces, aquí dentro de esto, nosotros en esta ayuda podemos ver que dentro de todos los aspectos que tenemos dentro de nuestra sociedad, dentro de estos, de estas actividades políticas, económicas, sociales, ambientales, militares, pues van a estar relacionados con un conflicto, ¿no? Y pues para definir o deferir esos conflictos, pues hay algunas normas que están establecidas para realizarlos, ¿no? Todos estos conflictos pues tienen una normatividad legal precisamente para resolverlos dentro de las situaciones que se van a presentar. O sea, porque podemos decir que entre la sociedad, el conflicto y las normas hay una estrecha relación, ¿no? No puede estar uno independiente del otro, ¿cierto? Cuando hablamos de sociedad, pues hablamos en todas las actividades sociales que puede desempeñarse el hombre dentro de sus actividades que tiene que realizar, ¿no? Entonces, esta relación pues está muy dada y especialmente las normas son como un aspecto muy importante a tenerlo en cuenta, ¿sí? Para la resolución de estos conflictos. Aquí voy a traer una definición de lo que es el concepto de empresa, ¿no? Esta empresa pues precisamente como una parte de las actividades económicas que realizan en muchas partes de la sociedad, ¿no? Entonces, pues hay muchas definiciones, hay muchas cosas que tienen que ver precisamente con lo que tiene que ver con la empresa, ¿no? Ustedes pues en algunos diplomados se han dado cuenta y han visto y han definido pues esa situación de lo que tiene que ver con la empresa, ¿no? Así mismo, también pues en los que estudian en administración, pues también tienen algunos conceptos que tienen que ver con la empresa. Entonces, podemos definir la empresa, decir que la empresa es una entidad conformada básicamente por personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras. Todo lo cual le permite dedicarse a la producción y transformación de productos y o a la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad con la finalidad de obtener una utilidad o un beneficio, ¿no? Entonces, la parte más importante de esta definición es lo que tiene que ver con obtener una utilidad o un beneficio. Así como también podemos decir que tiene que tener pues una rentabilidad, ¿no? Entonces, eso es importante pues tenerlo en cuenta dentro de esos conceptos. Para nosotros entender un poco mejor esta definición de empresa, pues vamos a hacerla y vamos a desglosarla en algunos aspectos importantes que nosotros vemos ahí dentro de esto. Entonces, decimos que la empresa es una entidad porque en sí es una colectividad considerada como una unidad, ¿sí? Por ejemplo, una corporación, una compañía, una institución, ¿sí? Tomada como persona jurídica o un ente individual conformado por una sola persona, por lo general el propietario, ¿sí? Entonces, ese es lo que define este concepto de empresa, ¿sí? Entonces, esa entidad, ¿no? Así como ustedes están dentro de la fundación, pues ahí vemos que esa entidad pues es la que la representa, ¿no? Inclusive ahí lo podemos ver con el logo que ustedes tienen precisamente eso. Que está conformada por elementos humanos, que se refiere a que toda empresa está conformada por personas que trabajan y o realizan inversiones para su desarrollo. Aquí es importante tener en cuenta y que lo hemos venido hablando, pues que las personas son el activo más preciado de las organizaciones, ¿no? Entonces, por ende, pues ese recurso humano, talento humano, elemento humano, como lo queramos llamar, pues forma parte del concepto de la empresa. Que tiene aspiraciones, ¿sí? Que dice que son las pretensiones o deseos por lograr algo que tienen las personas que conforman la empresa, ¿no? Entonces, aquí podemos decir que estas pretensiones son los logros que van a tener, ¿sí? Ese cumplimiento de los objetivos precisamente que tienen dentro de las empresas. Las realizaciones se entiende como las satisfacciones que sienten los miembros de la empresa cuando logran cumplir aquello que aspiraban. Aquí cuando hablamos de esta parte de las realizaciones, es como decir, es como decir, colocarse la camiseta, ¿no? Colocarse la camiseta de la empresa, ¿sí? Velar por sus objetivos, velar que la empresa siga en el mercado de bienes y servicios, que no desaparezca del mercado de bienes y servicios. Entonces, eso es lo que nosotros vemos que cuando tenemos esas satisfacciones, esas realizaciones, pues hemos cumplido y logramos los objetivos que se aspiran dentro de las empresas. Dice que tiene bienes materiales, ¿sí? Que son todas las cosas materiales que posee la empresa, como las instalaciones, oficinas, mobiliarios. De esto podemos decir que hay veces que la empresa no tiene su actividad laboral en cierta parte, sino tiene unas sucursales, ¿no? Eso también forma parte de la empresa. Aquí podemos decir que esos bienes materiales son todos los activos que prácticamente tiene la empresa, ¿cierto? La capacidad técnica, que es el conjunto de conocimientos y habilidades que poseen los miembros de la empresa para realizar o ejecutar algo, ¿no? Entonces, habilidades, ¿no? Habilidades y conocimientos, esa capacidad que tienen las personas, pues, para transmitir el conocimiento, esas habilidades que tienen las personas dentro de lo que realizan al interior de la empresa, ¿no? Entonces, ahí vemos que desglosamos esa definición de empresa y podemos entender un poco más de por qué, ¿sí? Toda empresa, pues, tiene esas características especiales que las vemos ahí. Aquí, pues, como para entrar ya también en algo que estamos viendo, pues, de acuerdo a la temática del día de hoy, vamos a dar unas definiciones de lo que es el conflicto, ¿no? También en esto, pues, en muchos, muchas personas y muchos entendidos en esto, pues, tendrán o tienen sus propias definiciones por las cuales, pues, nos dan a entender lo que tiene que ver con el conflicto, ¿no? Entonces, decimos que el conflicto es la contraposición de necesidades, objetivos, intereses o percepciones entre dos o más partes, ¿no? También puede ser una oposición o desacuerdo entre personas o cosas, ¿no? Entonces, no necesariamente el conflicto se da entre personas, ¿no? También lo podemos decir que el conflicto se puede dar, ¿sí? Por cosas materiales que tengan dentro o en contraposición las personas, ¿no? Entonces, eso es una definición, pues, que nos da Bin Yamata, ¿sí? Que es una persona, pues, que ha trabajado en esta parte de la solución de conflictos. También se puede definir el conflicto como un enfrentamiento o choque intencional entre dos individuos o grupos de la misma especie que manifiestan una intención hostil, generalmente acerca de un derecho, buscan romper la resistencia del próximo usando la violencia, la que podría llevar al aniquilamiento físico del otro. Entonces, aquí ya esta segunda definición, pues, nos mete un poquito más en esta parte de lo que es la intención hostil, ¿no? Aquí ya vemos que este conflicto, la definición nos dice que es un enfrentamiento, ¿no? Un enfrentamiento. Vemos que aquí ya hay violencia, ¿cierto? Violencia, un choque intencional entre las personas. Inclusive lo podemos llamar también dentro de las, dentro de los países, también como un conflicto interno o un conflicto externo, ¿no? Entonces, también, pues, esta definición es de Freud, ¿sí? Y la que nos da a entender todo lo que vemos ahí dentro de esta definición. Y existen muchas definiciones más, ¿sí? Algunas más complejas, otras más sencillas. Pero fácil de entender, pues, que en realidad es un conflicto, es una, es algo que se da entre dos o más, o dos o más partes, ¿no? Entonces, eso es lo importante tenerlo en cuenta dentro de esto. Aquí vamos a entrar ya a mirar un poco lo que son los métodos alternativos de solución de conflictos, ¿no? Hay varios métodos de solución de conflictos que, pues, lo tenemos que mirar al interior de las empresas, ¿no? Estos métodos de solución de conflictos, sí, son también, y los podemos mirar, que, como decíamos en la definición de conflicto, son para poderlos solucionar entre las partes, ¿no? Dentro de métodos de solución de conflictos que se pueden aplicar a todos, a todos los sectores de la sociedad, ¿sí? Están lo que es la conciliación, lo que es la mediación, lo que es la negociación y lo que es el arbitraje, ¿sí? Aquí nosotros, pues, en los países latinoamericanos, pues, se trabaja, ¿sí? Algunos métodos alternativos de solución de conflictos, como son la conciliación, lo que es la negociación y lo que es el arbitraje. Esa parte de la mediación y precisamente llevando al máster que estamos haciendo, pues, algunos estudiantes, pues, esa parte de la mediación, pues, en este momento se hace la mediación, especialmente en los países europeos y, en realidad, pues, el país que más la utiliza en la mediación en este momento es España. Aquí se está llevando a cabo una ley, creo que por el Ministerio de Justicia, donde se aplique la mediación como un método alternativo de solución de conflictos. Pero, pues, aquí, en reemplazo de la mediación, pues, se hace lo que tiene que ver con la conciliación. Pero, en esta charla, pues, nos vamos a dedicar un poco a conocer todo lo que tiene que ver con la mediación. Entonces, estos métodos alternativos de resolución de conflictos, ¿sí? Dicen que desde la década de los 70 en los Estados Unidos y los 90 en Europa sugieron estos sistemas alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Como originalmente se denominaron Alternative Dispute Resolution, ¿sí? En sus denominaciones en inglés, ¿no? Y decimos que son sistemas de regulación social más encaminados a la gestión del conflicto que a la búsqueda de justicia, ¿sí? Entonces, es un paso que se debe dar precisamente para evitar de que todos estos conflictos lleguen a una distancia judicial, se puede decir, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vemos y son, pues, métodos alternativos, como se dice ahí, ¿sí? Que dan paso a que dentro de las partes no se llegue a una disputa o a una parte de la parte jurisdiccional, ¿no? Estos métodos no se configuran como procedimientos de administración de justicia ni en consecuencia facilitan o mejoran el acceso a esto, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizando estos métodos de alternativos de solución de conflictos podemos solucionar los problemas, en estas fases se puede decir, pues, no vamos a llegar precisamente a una situación, ¿sí? Jurídica o una situación donde se administre la justicia, ¿no? Entonces, esa es una parte importante, pues, para poder resolver esos conflictos entre las partes. Se presentan como medios más rápidos, menos costosos, eso es una característica especial de estos métodos y que favorecen preservar la posible relación de futuro entre las partes, ¿no? Entonces, esto es también muy importante tenerlo en cuenta. Los métodos alternativos no son ningún remedio absoluto ni, por supuesto, van a acabar con todos los problemas de la justicia, ¿no? No podemos decir que siempre vamos a resolver las disputas o los enfrentamientos entre las partes por estos métodos, ¿no? Esto es algo que nosotros debemos de hacerlo, pero no quiere decir que no vamos a llegar a una instancia judicial, ¿sí? En muchas ocasiones no se pueden resolver las situaciones con estos métodos alternativos de resolución de conflictos y hay que llegar a una instancia judicial, ya eso, ya, pues, a los tribunales, ¿sí? Judiciales para resolver las desavenencias o los problemas entre las partes. Que se tratan de mecanismos autónomos de pacificación social y, por tanto, ha de complementarse con medios independientes de acceso a la justicia, ¿no? Cuando hablamos de autónomos de pacificación social, porque estos métodos también se utilizan, ¿no? En la parte educativa se utilizan para resolver conflictos en la parte familiar, en la parte de la justicia social, ¿sí? En esa parte donde hay intervención, ¿cierto? De actores en el conflicto y todo eso, pues, nosotros también lo podemos utilizar precisamente para poder resolver esas situaciones entre las partes. Ya entrando, vamos a dar unas definiciones muy rápidas, ¿sí? Y, pues, ya esto, los que quieran, pues, ampliar un poco más, pues, pueden ir a buscar en las páginas web toda la información que tiene que ver con cada uno de los métodos de alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la conciliación. Dice que la conciliación se define como la actividad llevada a cabo por un tercero, ¿no? Que de manera provocada trata de aproximar posiciones enfrentadas procurando con ello la venencia entre ellas, ¿cierto? Entonces, aquí siempre en todos estos métodos alternativos de resolución de conflictos va a haber la participación de un tercero, ¿sí? Una tercera persona que es la que va a definir precisamente esa situación entre las partes. El tercero interviniente o el conciliador, que se llama aquí en este caso, además de aproximar a las partes, puede realizar propuestas, ¿no? O dar una solución sobre el conflicto con miras a resolver la controversia, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de la conciliación, este tercero interviniente puede aportar y puede dar algunas propuestas, ¿sí? Para poder resolver ese conflicto entre las partes. O sea, es un actor principal también dentro de los conflictos que se lleven a cabo en cualquiera de las situaciones que se presenten en la sociedad, ¿no? También te podemos decir que la conciliación es de carácter confidencial y puede ser de tipo extrajudicial, judicial o intrajudicial, ¿no? Esto ya pues para meternos en la parte del derecho, ¿no? Pues ya es un poquito más adentro de lo que tiene que ver con estos términos que se están diciendo ahí. La mediación, ¿sí? La mediación, a diferencia de la conciliación, pues tiene unas particularidades importantes, ¿no? Decimos que es la técnica autocompositiva en la que las partes llegan a acuerdos sin que les sea impuesta la decisión por el tercero que interviene. Si veíamos en la conciliación que el conciliador aporta, ¿no? Para que se lleven a cabo algunas, sí, algunas estrategias o aporta para que se pueda disolver ese conflicto aquí en la mediación. El mediador no interfiere en eso, ¿sí? Aquí la mediación se hace entre las partes. Las partes son las que deciden, ¿no? Las partes son las que miran cómo van a resolver su conflicto. Pero sí, el tercero que interviene, pues es la persona que está como un moderador o está pendiente de que no se vaya a salir, ¿sí? Esta mediación precisamente y se vayan a llevar a ciertas situaciones que sean incómodas para las partes, ¿no? Todo ello sin asesorar, aconsejar, emitir opinión o proponer fórmulas de arreglo, ¿no? Entonces, él puede hacer esto, ¿no? Asesorarlos, aconsejarlos, precisamente para que se llegue a un buen arreglo. El objetivo del tercero mediador es facilitar que las partes lleguen a un acuerdo mediante el cual la solución definitiva ocurra sin ganadores ni perdedores. Aquí lo que se denomina nosotros es el gana-gana, que todos ganen, ¿cierto? Que todos estén de acuerdo con lo que van a llevar a cabo dentro de este proceso de mediación, ¿no? Entonces, eso es lo importante dentro de esto de la mediación y es un método alternativo, pues, que pone, ¿sí? En la palestra, ¿sí? Pone en la palestra las dos partes precisamente para que ellos disuelvan sus conflictos, ¿cierto? Entonces, también en esta parte a veces comercial e industrial también se lleva a cabo precisamente esta solución de conflictos. Decimos que es de carácter voluntario, confidencial. Más adelante vamos a ampliar un poco más esto. No impone soluciones, sino propone soluciones. Puede ser de tipo evaluativo, facilitadora y directiva, ¿no? Entonces, estos son algunos conceptos que se tienen en cuenta dentro de la mediación. La negociación se caracteriza por alcanzar un acuerdo de superación del conflicto con la única intervención de las partes, ¿no? Entonces, también es importante tenerlo en cuenta dentro de esta parte de lo que tiene que ver con el concepto de la negociación. Las técnicas para el acuerdo pueden ser de muy diversa índole, distinguiéndose desde un plano psicológico, entre la negociación competitiva, donde ser capaz de imponer el propio punto de vista al del contrario, ¿no? Entonces, aquí vamos empezando a que aquí vamos mirando de que hay una parte que siempre se va a estar imponiendo precisamente hacia la otra. O la negociación colaborativa o de común sesión en los intereses contrapuestos, ¿no? Aquí, pues ya, más que todo este tipo de negociaciones se dan también en la parte de lo que tiene que ver con estados, con países, con grupos al margen de la ley, ¿sí? Con organizaciones que tienen que ver o que están en contra de las directivas de las sociedades, ¿no? Y aquí en esta negociación colaborativa también, pues, son intereses contrapuestos, ¿no? Entonces, siempre en estos tipos de negociación de conflictos, pues, siempre va a haber actividades o en puntos de vista diferentes entre las partes. Y que se caracteriza por alcanzar un acuerdo de superación del conflicto con la única intervención de las partes, donde éstas pueden celebrar un contrato de transacción prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa y evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado, ¿no? Entonces, aquí lo importante es tener en cuenta que en este tipo de negociaciones, pues, debemos de nosotros tratar también, ¿no? De que las partes puedan disolver esos conflictos que han tenido o que tienen, pues, por muchas situaciones desde el punto de vista económico, político, social, ambiental y todo lo que tiene que ver con eso. Por último, vamos a ver ese concepto del arbitraje, ¿no? Decimos que es un procedimiento por el cual se somete una controversia por acuerdo de las partes a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las mismas, ¿no? Entonces, esta parte de lo del arbitraje, pues, ya vemos que intervienen, ¿sí? Otras personas como un árbitro o un tribunal de árbitros, pues, sí, para desolver esas situaciones en que están sometidas las partes. Las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales, ¿no? Entonces, esto ya, pues, piden a los comités de arbitraje, ¿sí?, para que estos sean un procedimiento privado, que no sean de conocimiento de otras personas o de otra gente, ¿sí? Es como más cerrado, se puede decir, esta situación de lo que tiene que ver con el arbitraje. Y también es de carácter voluntario y confidencial. Si nosotros vemos todos estos métodos alternativos de resolución de conflictos, tienen una característica especial que, por lo general, son voluntarios y son confidenciales, ¿cierto? Bueno, como les había dicho, pues, nos vamos a centrar un poco en lo que tiene que ver con la mediación, ¿no? Y vemos aquí cuáles son las características que se tienen dentro de la mediación, ¿sí? Una de las características de la mediación, decimos que no hay adversarial, ¿cierto? No adversarial quiere decir que se basa en una concepción positiva del conflicto, en el acercamiento empático a la visión, situación y problemas del otro. O sea, que se ve desde el punto de vista de la solución de conflicto, tanto los problemas de una parte como los problemas, ¿sí? De una, de otra parte. No, aquí el mediador no tiene que regirse precisamente por, y cargarse hacia una de las partes, ¿cierto? Por eso que se dice que es de, se habla del adversarial, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros vemos dentro de estas características de la mediación. Bueno, otra de las características es la voluntariedad. Son las partes quienes deciden si quieren o no involucrarse en la mediación, ¿no? Esto por eso es voluntario, ¿sí? A las personas se les dicen si quieren someterse a este proceso de mediación. Si una de las partes no está de acuerdo en eso, pues no se puede lograr hacer un proceso de mediación. Precisamente la función del mediador o de las oficinas que tienen que ver con conciliación o mediación, precisamente es sentar a las partes, escucharlas y de acuerdo, pues entre ellas mismas, tomar sus propias decisiones. La flexibilidad es otra de las características, ¿no? Dice que significa que no está sujeta a reglas procedimentales que encorseten a las partes de su desarrollo, ¿cierto? Entonces, aquí no es llevar a cabo y decirles que el código de justicia, el código de procedimiento, las normas nos dicen esto y ustedes deben de estar regidos por eso, ¿no? Aquí hay flexibilidad, flexibilidad para que ellos hablen, para que ellos discutan, para que ellos miren cómo van a solucionar sus conflictos, ¿no? Por ejemplo, en los conflictos de intrafamiliares, de divorcio, en los conflictos donde hay niños menores de edad, pues todas esas situaciones, pues se tienen que mirar desde diferentes puntos de vista y el mediador debe ser flexible, ¿no? Para poder llegar a una buena solución dentro del conflicto. La confidencialidad, pues ya lo hablábamos también, todo lo que se ha tratado por las partes y el mediador durante el mismo no podrá trascender ni ser utilizado posteriormente en un procedimiento contencioso, ¿sí? Aquí siempre cuando se va a hacer este proceso de mediación hay que decirle a las partes que esto es confidencial. Todo lo que se haga dentro de la mediación va a quedar ahí, eso no va a salir a decírselo pues a la sociedad ni que cuando, si la mediación no se da y se lleva a cabo un proceso ya con la justicia o se vayan a unos tribunales de justicia, pues no se va a llevar eso como un antecedente de que las partes no pudieron solucionar ese conflicto, ¿no? Entonces, ahí se habla de confidencialidad, tanto del mediador como de las partes que están en conflicto. La imparcialidad, este es otro aspecto importante y otra característica especial de lo que tiene que verse con la mediación. Aquí se hace referencia a la necesaria posición de igualdad que el mismo ha de mantener respecto de las partes. Como les decía anteriormente, ¿sí? El mediador no debe cargarse a ninguna de las partes, ¿cierto? El mediador debe estar precisamente en forma imparcial, ¿sí? Porque hay veces el conflicto de parejas, a veces si es mujer el mediador de pronto se pueda cargar hacia la mujer y si el mediador es hombre se puede cargar hacia el hombre, ¿no? Aquí no se puede hacer eso, debe ser imparcial. Todos son iguales dentro de este proceso de mediación. Y otra característica importante que también hay que tenerla en cuenta es la neutralidad, que implica el especial cuidado que el mediador ha de tener para que su escala personal de valores y creencias no trascienda en su quehacer profesional, ¿sí? Así como ese imparcial es neutral, ¿cierto? Ese mediador es neutral, ¿cierto? No por su profesión y por su condición que tiene y por sus capacidades, pues él no puede empezar a decir a alguna de las partes que debe aceptar lo que la otra lo dice. No, él es una persona que debe ser neutral, escuchar a las partes precisamente para que dentro de eso se llegue a terminar con un acta de mediación y que eso es de carácter de cumplimiento precisamente por las partes que están en conflicto. La profesionalidad dice que es un proceso de diálogo asistido y gestionado por profesional, ¿no? Con la preparación técnica adecuada para reconducir las posturas procesales cerradas de las partes hacia los intereses de cada uno. Aquí cuando hablamos de profesionalidad tenemos que decir que la mediación tiene que tener personas preparadas, capacitadas, ¿sí? Y que sean profesionales para esa resolución de conflictos, ¿no? Entonces aquí debemos ser equitativos para eso, ¿no? Entonces el profesional debe tener las capacidades de poder llevar a cabo ese proceso de mediación, ¿sí? Para que las partes lleguen a un buen acuerdo y no se vayan a sentir afectadas precisamente por una situación que de una u otra forma alguna pueda imponer ante la otra. Y la bilateralidad, ¿cierto? Aquí hablamos que ambas partes disponen de las mismas oportunidades para expresarse sin más limitaciones que la establecida por el mediador para el buen desarrollo de las sesiones, ¿no? La bilateralidad quiere decir eso, darle la oportunidad de expresarse a cada una de las partes dentro de ese proceso de mediación, ¿no? Aquí pues para eso el profesional que está haciendo ese proceso de mediación tiene que estar muy consciente y tiene que estar muy atento a lo que cada una de las partes está diciendo, ¿cierto? Aquí si nosotros nos ponemos como el ejemplo de lo que tiene que ver con los divorcios, pues aquí la situación siempre pues va a haber una persona que quiera imponerse ante la otra, ¿no? Entonces aquí hay que darle esa misma oportunidad de expresarse, ¿sí? De que miren a ver qué es lo que quiere cada uno precisamente para llegar a una buena solución del conflicto. La igualdad más o menos tiene que ver también con lo que estábamos viendo anteriormente, que es el sentido de reconocer ambas partes las mismas posibilidades de formular alegaciones y propuestas, sino de que para que se trate de un verdadero modelo de mediación, ¿no? Entonces aquí también dentro de eso pues la igualdad se la estamos dando a las dos partes, ¿no? A las dos partes para que ellos expresen sus cosas, expresen sus alegatos, se puede decir, sus propuestas que quieren que queden plasmadas dentro de esa acta de mediación, ¿no? Entonces la igualdad es para los dos, yo no le puedo dar la palabra a uno y dejar al otro que no conteste, ¿no? Al contrario, los dos deben darse las mismas posibilidades para que puedan desarrollar esas actividades. Y las garantías legales, entonces decimos que el conflicto por los interesados no constituye ninguna limitación a la asistencia letrada. Cuando hablamos de asistencia letrada, quiere que decir que puede participar un abogado dentro de eso, ¿no? Que dentro de todo caso debe quedar garantizada sin que exista menos cabo de la función de asesoramiento y dirección jurídica de los abogados de cada una de las partes, ¿no? Entonces aquí tampoco dentro de esos procesos de mediación se limita a que las partes puedan acudir a algún abogado que tengan precisamente para solucionar su conflicto. No, al contrario, los abogados también pueden participar dentro de esos procesos de mediación. Por eso, pues, se les da garantías legales para que ellos puedan asistir con abogados también a la disolución de los conflictos. Entonces esas características, pues, son las que en realidad nosotros debemos de tenerlas muy presente y muy en cuenta cuando vamos a hacer dentro, nosotros vamos a hacer un proceso de mediación, ¿no? Entonces ahí también juegan los aspectos importantes como la libertad de los protagonistas, en este caso, pues, las partes, la satisfacción que ellos van a tener de lo que se va a llevar a cabo sobre la resolución del conflicto, la solución, la responsabilidad, la comunicación que vamos a tener entre el mediador y las partes, pues, es importantísima tenerlas en cuenta, la empatía, ¿sí? El diálogo, ¿sí? La voluntad, las relaciones entre las partes, la responsabilidad y muchas cosas, pues, que se van dando poco a poco dentro de esos procesos. Aquí vamos a ver que quién hizo el procedimiento, ¿no? Y esto, pues, también lo tenemos que tener en cuenta dentro del ámbito empresarial, ¿no? Que también se nos pueden dar precisamente para llegar a procesos de mediación, ¿no? Entre personas de la misma empresa, entre el empleado y el empleador, ¿cierto? Entre una empresa y otra empresa para resolver esos conflictos, ¿sí? Entonces, el proceso, pues, de el procedimiento, de quién inicia el procedimiento, pues, para los procesos de mediación, ¿sí? Son las dos partes de común acuerdo, como lo deciéramos anteriormente, ¿sí? Una vez se surge el conflicto extra o intrajudicial, ¿cierto? Entonces, ellos son los que ponen, ¿sí? De antemano de que sí van a ir un proceso de mediación o de conciliación, de arbitraje, también podemos meterlo dentro de esto. O también por una de las partes. Pueden ser las dos partes que digas que nos vamos a hacer proceso por común acuerdo o una de las partes puede decir también que se va a hacer precisamente el proceso de mediación, ¿sí? Es un pacto de sometimiento a la mediación. ¿Ante quién se formula la solicitud? Ante el mediador o institución mediadora propuesto o pactuado por una o ambas partes respectivamente. Aquí vemos que hay, hablamos del mediador o institución mediadora. Hay instituciones, ¿sí? A nivel de las ciudades, de los países, ¿sí? Que hacen estos procesos de mediación. Entonces, ellos se deben dirigir, ¿sí? Bien sea una de las partes a las dos partes para decir que se va a hacer ese proceso de mediación. Y, pues, también, sí hay que hacer un documento, sí hay que hacer un documento de inicio del proceso de mediación, ¿no? Donde se da la identificación de las partes, el objeto del conflicto, la solución expresa al iniciar una mediación, fecha y firma de los que intervienen dentro de esta, ¿cierto? Entonces, es un proceso o una etapa inicial donde se va a hacer ese proceso de mediación. Algunas características de las sesiones de mediación, ¿sí? En número, pues, el mínimo número posible, por lo general, pues, los intervinientes, pues, que sean los que representen, en este caso, pues, de pronto a la empresa, a juntas de acciones comunales, ¿sí? A juntas de acciones locales, ¿sí? A fundaciones, a, así, todas esas, todas esas definiciones que tenemos, pues, dentro de las sociedades, ¿no? Entonces, ese mínimo número posible, pues, es más fácil de manejar que como, que si de pronto decimos que todos los que pertenecen a una asociación, a una fundación, vayan a hacer ese proceso de mediación. La dirección, el mediador facilita la exposición de las posiciones y la comunicación entre ellas, respetando el principio de igualdad y neutralidad, lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Esa dirección, pues, está en cabeza de lo que nosotros llamamos, pues, el mediador. La convocatoria, ¿sí? El mediador convocará, convocará las sesiones con antelación suficiente, ¿no? Aquí se pueden dar una, dos, tres, pues, las sesiones que sean, pues, necesarias para que este, este conflicto, pues, se llegue a una, a un mejor arreglo entre las partes, ¿no? Entonces, esas, esas sesiones precisamente, pues, ya las impondrá el mediador de acuerdo a cómo se esté desarrollando el conflicto. Y la comunicación, conjuntas o individuales, en este último se informarán al resto de dicha sesión, aunque no dé su contenido, ¿no? Entonces, aquí también se puede hacer reuniones entre el mediador y una parte, entre el mediador y la otra parte, ¿no? Lo que llamamos entre una, entre el mediador y una persona, lo que se llama el caucus, ¿no? El caucus, pues, precisamente es una situación en que él va y habla con una parte y después viene y el mediador va y habla con la otra parte y después hace una reunión en conjunto. Hay muchas formas, pues, de, de hacer este tipo de, de sesiones dentro de las actividades de la mediación. También se pueden utilizar medios electrónicos y de videoconferencias. Ahora, pues, que estamos en la, en las tecnologías de la información y las comunicaciones y en el uso de todas estas redes sociales, pues, también podemos utilizar, ¿sí? Estos medios electrónicos, pero también esto es con, eh, acordado entre las partes. El mediador no puede decidir eso, ¿sí? Las partes son las que sí deciden, ¿sí? Dentro de eso. Y siempre con las debidas garantías de la identidad, ¿no? O sea, queremos decir la identidad de cada una de las partes de que vamos a hablar de que, de esta parte, la confidencialidad, ¿no? Entonces, esos medios electrónicos y videoconferencias se pueden apoyar precisamente para realizar esos procesos de mediación. Porque una parte puede estar en una ciudad y la otra parte puede estar en otra ciudad. O una parte puede estar en un país y la otra parte puede estar en otro país, ¿no? Entonces, le da facilidades precisamente para que esos procesos de mediación se puedan hacer entre las partes. Y, ¿cómo concluye este procedimiento? Con un acta final, ¿cierto? Entonces, aquí dentro de la mediación del diálogo, acuerdos y compromisos justos, ¿no? Que se debe hacer ahí. Dentro de este acta final, pues, tenemos que hablar de dos particularidades importantes. Que el acta final puede ser con acuerdo o puede ser sin acuerdo, ¿no? Cuando no hay acuerdo, pues, ya se irán a unas instancias judiciales. Y si hay acuerdo, pues, ya esa acta final, pues, se elaborará y se firmará precisamente por las partes para que ese acuerdo, pues, sea de cumplimiento, ¿cierto? Que se cumpla todo lo que se dio ahí dentro de lo que se escribió dentro del acta, ¿cierto? Entonces, determina el final del procedimiento, refleja las causas de finalización por si no se llegó a algún acuerdo, refleja en su caso los acuerdos alcanzados y se firma por las partes y el mediador, ¿no? Entonces, eso es, ¿sí? Donde el mediador también tiene que firmar precisamente porque él fue el interviniente dentro de esto, ¿sí? Y eso es lo que se dice que es una causa jurídica, ¿no? Ya se da como una causa jurídica precisamente que tiene un cumplimiento ante la justicia. ¿Y qué efectos produce la terminación? Por ejemplo, se devuelve a cada una de las partes los documentos aportados, se forma un expediente con el resto de documentos a conservar y custodiar por el mediador, por lo general cuatro meses, y se entrega un ejemplar del acta a cada una de las partes, ¿no? Entonces, esa entrega del acta a cada una de las partes es lo que deben de cumplir precisamente cuando se firma esa acta final, ¿no? Si vamos a nivel de las empresas, pues también se debe tener en cuenta eso, ¿cierto? Porque pues las actas finales, como se le digo, son de cumplimiento ante la justicia, ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta eso. Entonces, a nivel empresarial, también se deben hacer estos procesos de mediación, también se deben hacer estos procesos donde las partes firmen y esos logros alcanzados, pues los cumplan, ¿no? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta dentro de eso. Y aquí, para terminar, pues ya la charla del día de hoy, pues vamos a mirar qué es lo importante a la hora de redactar los acuerdos, ¿no? Esto también a nivel empresarial es importante teniendo en cuenta, utilizando los métodos alternativos de solución de conflictos. Lo importante, pues es leer bien el caso, comprender la situación y detectar los acuerdos, ¿no? Entonces, leer bien el caso, estamos diciendo por parte del mediador, ¿no? El mediador que tiene que enterarse, empaparse de qué es lo que va prácticamente a mediar entre las partes que están en desacuerdo, ¿no? Entonces, es importantísimo tenerlo y acuérdense que hablábamos allá de la profesionalidad, ¿no? Que el mediador debe ser profesional precisamente dentro de lo que vaya a realizar en los acuerdos que se presenten. Revisar los datos que debe contener el acta final de acuerdo con la ley, ¿no? También esto es importante tenerlo en presente, ¿no? Porque aquí tampoco se puede salir de lo que dicen las leyes, ¿no? Hay que estar muy atento también que en esas actas finales, pues se debe tener en cuenta todo lo que dice la normatividad de los países, ¿no? Precisamente para eso, por ejemplo, porque en una situación de conciliación, de divorcio entre las partes, pues nosotros no podemos desproteger a los menores de edad, ¿cierto? Por ejemplo, en un conflicto que se dé entre la empresa, entre el empleado y el empleador, nosotros tampoco podemos desamparar al empleado, ¿no? El empleado tiene sus deberes, tiene sus derechos, así como el empleador también tiene sus deberes y sus derechos. Y todo tiene que estar de acuerdo a la ley, ¿no? A la ley. Nosotros no podemos salirnos de la ley. Debemos ser concretos, precisos y organizados en la redacción, ¿no? También esto, porque debemos de tener y facilitar, ¿no? De que todo lo que se vaya a escribir, pues sea entendible entre las partes, ¿no? Porque una coma o algo, un punto, puede cambiar el sentido de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, por eso decimos que debemos ser concretos y precisos en lo que vamos a escribir dentro del acta final de la mediación. No dar información de la que es necesario para expresar los acuerdos, ¿no? Entonces, aquí, pues, la información prácticamente como mediador es hacer la introducción a ese proceso de mediación que se va a dar, ¿cierto? Pero nosotros no podemos decir, usted tiene derecho a esto y a la otra parte usted no tiene derecho a esto, ¿no? Eso se da entre las partes. A medida que se vaya dando ese proceso de mediación, precisamente es lo que va a llevarse a cabo dentro del acta final. No utilizar terminología complicada. Aquí viene el caso de que dentro de reglamentos, dentro de leyes, ¿sí? Dentro de códigos y jurídicamente se utiliza mucha terminología que de pronto entre las partes no pueden entender. Cuando hay conflictos, por ejemplo, entre empresas, ¿sí? Y una empresa está dedicada a la elaboración de productos, la otra empresa también a la elaboración de productos y se robaron una patente o están en ese proceso de un conflicto entre esas dos empresas, pues, va a haber muchos términos, ¿sí? Que son técnicos, ¿no? Entonces, ahí también se puede aprovechar, ¿sí? De que personas técnicas asistan a esos procesos de mediación, porque entre ellos mismos se pueden, pues, comprender mucho más lo que se está diciendo. Pero en lo posible, pues, no utilizar terminología complicada. Y dejar atados los pequeños detalles y comprobar que los acuerdos queden bien reflejados, ¿no? Entonces, hasta el mínimo detalle debe quedar metido dentro del acta final de la mediación, ¿sí? Porque un pequeño detalle de pronto nos puede acarrear una situación crítica y nos puede favorecer a una parte y desfavorecer a la otra. Entonces, esos mínimos detalles, pues, son los que nosotros también debemos de tenerlos muy en cuenta cuando vamos a realizar precisamente estos acuerdos entre las diferentes partes. Bueno, con esto, pues, quiero dar por terminado la charla del día, la conferencia del día de hoy sobre los métodos alternativos de resolución de conflictos y la empresa, ¿no? Ahí nos vimos, pues, todo lo que tiene que ver con lo que se puede hacer, ¿sí? En estos procesos de mediación, conciliación, arbitraje y los que vimos precisamente dentro y la negociación, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos van a afectar o tienen que tener alguna, de alguna forma los tenemos que mirar precisamente para poderlos utilizar dentro de los conflictos que se lleven al interior de las empresas. Bueno, quiero darle nuevamente las gracias a Henry Perea, que es el director ejecutivo de la Fundación Social Perea, ¿sí? A todo su equipo o grupo de trabajo, directivos, docentes y estudiantes que me permitieron realizar, pues, de una forma estas prácticas, ¿sí? Como estudiante del máster de gestión y mediación de conflictos en la Universidad Internacional de Valencia, pues, también me pongo a su disposición para algunas charlas que podamos precisamente en otras oportunidades realizar, ya no como de pronto como estudiantes, sino como una parte fundamental, ¿sí? En apoyo a lo que ustedes están haciendo dentro de esta fundación, ¿sí? La labor social que hacen a nivel, como decía Henry, nacional e internacional, pues, es bastante grande y esperamos, pues, de pronto inyectarle un poquito de algunas actividades donde yo estoy trabajando en este momento y podamos, pues, o se puedan extender un poco más dentro de la labor social que están haciendo la fundación. Muchas gracias, Henry, y, pues, doy por terminado mi conferencia del día de hoy. Gracias, mi estimado Luis Alfredo. La verdad es que muy contento de toda esta entrega, la cual está siendo aprovechada de manera significativa en nuestra población. Bienvenida a todas las alianzas y todo lo que podamos hacer en beneficio de nuestra base de personas, nuestras comunidades que siempre procuramos reducir las brechas de desigualdades y permitir que haya inclusión y llevar la educación sin importar el límite de distancia. Así que, a todos los seguidores, las redes sociales, mil gracias también por tomarse el tiempo en revisar esos contenidos. Y, mi estimado Luis, quedamos en abierta comunicación. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, sí, a la doctora que también se prestó para estas actividades que realizamos. Y, pues, no es importante, pues, de que sus estudiantes, pues, vean estas conferencias y las analicen con cada uno de los profesores. Tratamos de resumirlas lo más fácil posible, que sean entendibles y que las personas, pues, la puedan digerir de una buena forma. Así mismo, pues, como le digo, cualquier colaboración por parte mía, en mi forma profesional y mi forma personal, pues, estaré muy atento también a colaborarles en lo que puede. En tal caso, muchísimas gracias, Henry, y como quedamos, pues, nos vemos el día lunes. Perfecto. Mencionaba a la doctora Dianni Valderrama que nos ha hecho acompañamiento también en este proceso. Y, ojalá la doctora Dianni también pueda estar en la reunión del lunes, que me sería muy importante también. Bueno, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.